Gracias Señor Mi Señor Yo le canto con amor Porque ha hecho maravillas y milagros él en mí Porque ha hecho maravillas y milagros él en mí Hoy soy feliz Y tan solero Gloria al nombre de mi Señor Hoy yo le canto con el alma Porque él me perdonó Aleluya Señor Aleluya Y si tú Y eres mi santo Ven a Cristo Mi Señor Por su sangre derramada Limpiará tu corazón Por su sangre derramada Limpiará tu corazón Hoy soy feliz Y tan solero Gloria al nombre de mi Señor Hoy yo le canto con el alma Porque él me perdonó Aleluya Señor Aleluya Señor Aleluya Señor Recibe mis alabanzas Recibe mis cantos Oh Dios Aleluya Aleluya Aleluya